Los reyes del mediodía de la televisión de los 80, José Alfredo Fuentes y Enrique Maluenda. ¿Por qué se suicida a la gente mayor en Chile? Artesano de 95 años dice, todavía me la puedo. La mexicana Verónica Castro se retira de la vida artística. Mucho más. Este domingo a las 11 de la mañana, cada día mejor.